Hoy estoy muy feliz, contenta, porque por fin tengo mis llaves. No pensé que me fueran a dar esta sorpresa, porque la verdad, muy rápido me lo entregaron. El conjunto me parece muy bonito, muy hermoso. Y el color, ni se diga, me encanta ese color. Ah, pues sí, yo era una de las que no creía. Hace tiempo yo pasé los papeles del hábitat y a mí me decían eso, que eso era mentira. Yo ya he aconsejado a muchas mujeres que tienen papeles en el hábitat y yo pongan cuidado que los papeles son rápidos, que no son muchos. Ah, sí, eso es lo más importante, que ya nunca más voy a pagar arriendo. Pago acá, pero es para mí, para nosotros. Música Música Gracias por ver el video.